Entrevista a Venevisión, líder en opinión por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Tomás Guanipa, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, Secretario General de Primero Justicia. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Andrina. Siempre es un placer y saludos a toda la gente que nos está escuchando en este momento. Estamos viviendo horas muy intensas, horas de mucha angustia para algunos, de incertidumbre, donde ruedan muchas informaciones falsas mezcladas con informaciones verdaderas. Quisiera que me ofreciera un balance de las horas que se están viviendo a la luz de lo que se está trabajando en la oposición venezolana, en la Mesa de la Unidad y el balance del paro. Mira, lo primero que debo decir es que creo que después de casi 120 días de lucha de calle, la demostración de civismo, de dignidad, de fuerza, de resistencia que ha dado el pueblo de Venezuela con este paro de 48 horas, es verdaderamente conmovedor en términos de lo que significa el compromiso del país para que Venezuela pueda tener un desenlace electoral y pacífico a esta crisis que ha provocado la gestión del gobierno y un autoritarismo que se ha enquistado en el poder que es el gobierno de Nicolás Maduro. Y en ese sentido creo que tenemos que felicitar al pueblo venezolano por esa demostración. Justo antes de empezar esta entrevista veíamos las imágenes del oeste de Caracas, veíamos las imágenes de distintas ciudades del país y la desolación, el vacío que hay en las calles y la mejor demostración de que la gente está dispuesta a cualquier sacrificio para lograr que se imponga una ruta de paz que permita que se rescate la institucionalidad, que se rescate el valor de la constitución y que la gente pueda votar para decidir su futuro. Así que nosotros vemos este balance positivamente en términos de lo que significa la presión que se está ejerciendo desde la calle y creo que es una oportunidad para que el gobierno lea perfectamente lo que está ocurriendo. Hoy están haciendo un cierre de campaña absolutamente vacío, un cierre de campaña donde las imágenes son deplorables en términos de la cantidad de gente que hay y creo que es ya la demostración de que esta es una constituyente que está derrotada por el pueblo venezolano y que hay que abrir cauce hacia una salida democrática y electoral. Más de 117 días de protestas en distintas formas de accionar, 103 víctimas fatales. ¿Cuál se pudiera decir que es el logro concreto que tiene hoy la oposición venezolana con todas estas acciones que se han emprendido? Mire, yo creo que el logro concreto es que se ha demostrado una y mil veces que este es un pueblo que está decidido a luchar pacíficamente pero sin dejar de luchar, sin renunciar a sus objetivos y sus valores. Que Venezuela decidió cambiar y que no ha habido represión, que por cierto ha sido brutal en las últimas horas. Son cientos de detenidos en todo el país. Las agresiones que ha sufrido, por ejemplo, Parque Caobos, Parque Caracas, La Candelaria, El Paraíso, La Vega, todo Montalbán, el día de ayer, en la noche, son cosas que demuestran claramente cómo esto se ha convertido en un gobierno de represión contra el pueblo y sin embargo la gente sigue luchando. Creo que el logro de estos 120 días es que el mundo entero ha entendido que en Venezuela estamos viviendo una dictadura y el mundo entero entiende perfectamente que hay que acompañar a Venezuela en la búsqueda por lograr una salida democrática y eso es muy importante porque antes no lo teníamos y hoy somos un país que está unido en torno a una palabra que es la palabra cambio. Diputado, en torno a la expectativa que siempre ha existido por parte de las demandas que hace la oposición venezolana y las líneas de tiempo, ¿qué va a suceder después del 30 de julio, después del evento electoral que está previsto de la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cuál es la estrategia de la oposición venezolana? Yo creo que esa es una constituyente que nadie, de concretarse el domingo, porque creo que el gobierno todavía tiene horas para demostrar claramente que entienden el mensaje que le está dando el país, pareciera que no están en disposición de hacerlo y el domingo será un día donde vamos a ver un ausentismo electoral bárbaro frente a lo que fue nuestra jornada el 16 de julio, donde 7.600.000 personas salieron a participar masivamente y donde se vio una verdadera fiesta electoral. Creo que después del 30 lo que viene es un mayor aislamiento del país. Es insólito cómo el gobierno prefiere pelearse con todos los países con los que tenemos relaciones comerciales y relaciones políticas para mantenerse en el poder. Es increíble cómo el gobierno prefiere que la gente siga haciendo colas para poder comer o conseguir medicina, que buscar un mecanismo bajo el cual podamos sanear la economía y la gente pueda decidir su futuro. Y pareciera que el gobierno prefiere, lo dijo Nicolás Maduro claramente, el uso de las balas que el respeto al voto. Y en ese sentido lo que va a ocurrir es que la lucha pacífica por lograr la libertad definitiva en Venezuela se va a profundizar. Porque esta va a ser una constituyente que nadie va a legitimar, ni en el mundo ni en Venezuela. O sea, usted da por hecho que este proceso electoral sí se va a llevar a cabo. Lo dije al principio cuando me hiciste la pregunta. Nosotros creemos y esperamos que en las próximas horas el gobierno entienda. Nosotros vamos a seguir con nuestra lucha. ¿Han hecho esfuerzos de negociación y de diálogo con el gobierno? Mira, nosotros hemos sido muy claros desde el primer día. Y nosotros hemos dicho claramente en qué consiste lo que estamos pidiendo. ¿Qué estamos pidiendo en la unidad democrática? ¿Y por qué surgió esta lucha? Surgió esta lucha porque hubo un golpe de Estado, hubo un golpe a la Constitución y pedimos restitución de la Constitución, el derecho al voto en un calendario electoral donde podamos votar cuanto antes, liberación de presos políticos, restitución de las competencias tanto de la Asamblea Nacional como de la Fiscalía General de la República y apertura de canales de ayuda humanitaria para la gente que está muriendo de hambre en Venezuela. Esa lista se mantiene intacta y en ese sentido a todas las personas que se han acercado para hablar con nosotros que son gobiernos de todas partes del mundo, le hemos dado claramente el mensaje y ese mensaje fue ratificado el 16 de julio con una votación altísima por parte de los venezolanos y por supuesto queda de parte del gobierno asumir que esta es una realidad, que no se puede gobernar con un país completo en contra, que un gobierno está para servir a los venezolanos y no para servirse del pueblo y que en todo caso esa decisión de cambio que el pueblo ha demostrado en la calle es exactamente lo que tiene que atender el gobierno. Hoy la oposición venezolana está haciendo gestiones con algún mediador, se pudiera pensar en Zapatero en cuanto a esta relación con el gobierno y lo que pudiera definirse en las próximas horas. Mira, nosotros no hemos comunicado con cualquier cantidad de cancilleres, de embajadores, de presidentes que nos han llamado preocupados por lo que está pasando porque hoy, Andrina, la unidad democrática está legitimada por el mundo como una alternativa de poder seria, pacífica y que representa a la gran mayoría del país. Y a todos les hemos dicho exactamente lo mismo que te estamos diciendo en este momento. El 16 de julio, cuando anunciamos los resultados de ese plebiscito, de esa convocatoria, de esa consulta democrática que hicimos, le dijimos, ojalá el gobierno entienda que mantener esa constituyente es mantener un fraude a los venezolanos, que nadie, ni en el mundo ni en Venezuela, la va a legitimar y que están cometiendo un gravísimo error porque lo que están haciendo es delegitimarse un más frente al mundo, frente al país y profundizando una confrontación que no trae ningún tipo de consecuencia positiva para los venezolanos. Por eso ese mensaje lo mantenemos y ojalá hubiese por parte del gobierno alguna reacción frente a esto, pero pareciera que para ellos es más importante el uso de las armas contra los venezolanos que atender la voluntad de una gran mayoría. Ahora bien, cuando un pueblo decide cambiar, Endrina, no hay nada ni nadie que lo pueda evitar. El 30 de julio no se acaba el país. El 30 de julio lo que se va a demostrar es que esa es una constituyente absolutamente fraudulenta y que en ese sentido nuestra lucha de calle se tiene que mantener y fortalecer en términos de lo que significa la conquista definitiva de la libertad que yo sé que está a la vuelta de la esquina. La hoja de ruta de la oposición venezolana para las próximas horas puede cambiar. Está previsto mañana una actividad, la toma de Caracas. ¿Tienen otra actividad de calle prevista? ¿Hay una posibilidad de extensión del llamado a paro? Mira, este paro ha sido un paro profundamente exitoso y creo que mañana vamos a tener unas jornadas de protesta muy importantes en todo el país que en las próximas horas se van a anunciar. Hay que prepararse en toda Venezuela. Este paro ha sido un paro en el que la gente se ha quedado en su casa, ha abandonado las calles. Toca ahora retomarlas para demostrar la fortaleza que tenemos bajo las instrucciones que la unidad va a dar porque tienen que ser instrucciones concretas en las cuales no se permita que la anarquía pueda cubrir nuestra agenda, sino todo lo contrario. Hemos demostrado disciplina y creo que aquí el gobierno tiene que tener un mensaje muy claro. Cuando se refiere a anarquía, ¿qué es lo que se busca evitar por parte de las personas que son afectas a la muerte? Primero, dar argumentos para que la brutal represión que ha ocurrido en las últimas horas se profundice. Y nosotros hemos logrado sortear la represión con mucha organización y con mucha disciplina y eso es importante. Ayer nada más veíamos cómo los colectivos, y aquí quiero hacer una denuncia muy importante, Andrina, cómo colectivos uniformados, con uniformes militares, de la Guardia Nacional salieron a atacar a mucha gente en distintas partes del país. En la noche vimos cómo los colectivos en la Candelaria, en el 23 de enero, por ejemplo, entraron a la residencia de un dirigente comunitario llamado Manuel Mir y le destrozaron la casa con armas largas. La violencia que representa el gobierno tiene que ser contrarrestada con manifestaciones que siendo muy pacíficas también son muy masivas para evitar que esa represión se pueda multiplicar. Y en ese sentido las líneas que vamos a dar en la unidad creo que tienen que ser líneas asumidas por todos, porque no son instrucciones, es simplemente un mecanismo de organización popular para demostrar frente al fraude constitucional que los millones de venezolanos que queremos cambio seguimos en la calle. Hay dos temas muy interesantes que quiero tocar y son las sanciones a los funcionarios venezolanos. ¿Cuál es la postura que tiene la mesa de la unidad en torno a este tema? Mira, principalmente decir que algún funcionario que haya incurrido en algún hecho de corrupción y que haya incumplido leyes de otros países pues son responsables de sus actos. Y lo que a mí no me parece válido es que el gobierno se convierta en un gobierno que promueve y que hace apología al delito festejando o condecorando a quienes han sido sancionados por incumplir leyes de otros países. En segundo lugar, decir que mezclar eso con el Estado es absolutamente equivocado, pero también recordar que el nivel de aislamiento que hoy tiene Venezuela, ya nos estamos quedando ni siquiera sin líneas aéreas que quieran volar el país o que quieran despegar del país, son responsabilidad exclusiva de un gobierno que rompió con la democracia, que ha profundizado un mecanismo autoritario y dictatorial en el país y que por supuesto el mundo entero no puede aceptar. Venezuela no es Cuba, Venezuela no es Nicaragua, Venezuela es un país estratégicamente muy importante y el creer que un grupo pequeño puede imponérsele a millones de venezolanos es totalmente equivocado. Y si no han dado una lectura real a lo que ocurrió el 16 de julio y a lo que ha ocurrido en las calles durante 110 días, se están equivocando y están chocando contra una pared que es el pueblo venezolano que decidió buscar una ruta distinta porque quiere comer, porque quiere alimentarse bien, porque no quiere ver a sus hijos acostarse sin comer, porque no quiere ver a sus familiares perder la vida por no conseguir una pastilla de la atención, porque quiere sencillamente un país donde puedan progresar y donde su voz sea escuchada. Si el gobierno no termina de entender esto, podrán reprimirnos a muchos, podrán apresarnos a varios, pero no se han dado cuenta que esto no es un tema político, es un tema social. El país decidió cambiar y a sus casas no van a regresar hasta que esa libertad se dé. Por eso hoy quiero dar un mensaje muy claro al pueblo venezolano frente a estas horas de angustia que estamos viviendo. El gobierno promueve la desinformación, promueve la violencia, promueve el miedo y nosotros estamos promoviendo al final un camino de esperanza y de cambio, que se va a imponer porque el mundo entero nos está acompañando, porque el pueblo es mayoría y porque al final la resistencia que estamos teniendo va a quebrar toda ese andamiaje de poder que está secuestrado en pocas instituciones y que al final van a terminar abriéndose, quebrándose, agrietándose, porque el pueblo siempre al final cuando decide cambio, ese cambio se va a dar, quiera o no quiera Nicolás Maduro. Diputado, se ha anunciado que una vez se formula esta elección de la Asamblea Nacional Constituyente, los 545 representantes, una vez sean juramentados, van a tomar posesión de sus cargos, van a funcionar allí en el salón protocolar, inicialmente está previsto, así de la Asamblea Nacional. ¿Cómo visualiza va a ser el trabajo de la Asamblea Nacional a partir de ese momento? Fíjate el irrespeto que eso significa a la gente. Nosotros fuimos electos por 14 millones de venezolanos. Todos sabemos que el domingo, si esa elección insiste el gobierno en hacerla, sencillamente va a ser un gran fraude al país y nadie va a salir a votar. Están haciendo megacentros sencillamente para hacer que la gente asiste y darle una imagen de que hay mucha gente en una elección que nadie quiere porque el 85% del país la rechaza y porque el 90% del país quiere un cambio. Y en ese sentido, ponen de candidatos de la Asamblea Nacional Constituyente a los mismos autores materiales de los eventos de atraco y asalto que ha habido en la Asamblea Nacional. Es decir, los que nos han caído a tiro son candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué quiere hacer el gobierno entonces con eso? Promover un clima de confrontación y violencia que deja claro que al final este es un gobierno que prefiere reprimir al pueblo venezolano que insistir y escuchar lo que la gente está diciendo. Para nosotros está muy claro. Fuimos electos por 14 millones de venezolanos y esos 14 millones de venezolanos tienen en nosotros unos diputados que van a defender el Palacio Legislativo, que van a defender la Asamblea Nacional como una institución que representa al pueblo y además que va a defender la lucha que tenemos en las calles venezolanas para rescatar la libertad. Y aquí un mensaje muy claro y muy conciso a la Fuerza Armada Nacional. No pueden seguir siendo los guardaespaldas de colectivos armados. Es muy grave que estén uniformando a colectivos con uniformes militares porque están generando un clima de violencia. Que uno sabe cómo entra y después no sabe cómo sale. Diputado, tenemos una información en desarrollo de parte del ministro Reverol, quien acaba de anunciar que quedan prohibidas las reuniones y manifestaciones públicas a partir de las 12 de la noche, 12 a.m. del viernes. El día de mañana estaba prevista la toma de Caracas. ¿Piensa usted que esto cambia el plan? Mira, lo que pasa es que esa decisión que está anunciando el ministro es una decisión que vienen ejecutando desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que la gente no se ha dejado. Y yo creo que eso es una provocación porque, por el contrario, la gente va a seguir luchando por el país que hoy no tiene, por el país que le están arrebatando y por el país que quiere. Así que, todo este proceso que hemos visto de represión brutal en todas partes es porque no quieren que haya ni siquiera manifestaciones ni concentraciones. Y aquí nosotros lo que estamos es un proceso en el cual nos revelamos frente a la represión del gobierno, frente a la dictadura y luchamos en la calle por la libertad a la que tenemos derecho todos los venezolanos y a la que vamos a llegar, Indrina, porque yo no tengo la menor duda. Este país va a ser libre y este pueblo digno que está en la calle va a conseguir su camino hacia el futuro, el progreso y el bienestar. Tomás Guanipa, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, secretario general de Primera Justicia. Gracias por estar con nosotros hoy en esta entrevista. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Muy buenas tardes. Milagros.